Magda Rodríguez festejó su cumpleaños el pasado fin de semana acompañada de varios amigos, familiares y conductores, no solo de Televisa sino de Televisión Azteca. El festejo fue en un acuario, y el encargado de llevar las mañanitas fue Pablo Montero, la sorpresa fue que conductores acuales de Televisión Azteca también acudieron al festejo como Vanessa Claudio y Jenny García, de Venga la Alegría, competencia directa del programa Hoy, de la que es productora Magda Rodríguez en Televisa. Las conductoras de Venga la Alegría Foto, Instagram También otra famosa del elenco de Televisión Azteca fue Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebecita, del programa Enamorándonos, del cual Magda fue productora cuando estaba en la televisora de La Jusco. Otros famosos, además de los conductores de hoy, que se vieron en la fiesta fue Lucía Méndez, Maribel Guardia, la polémica conductora Laura Bosso. La Bebecita de Enamorándonos Anotan 33 puntos en cuarto para dar vuelta marcador